El emotivo mensaje de Cristian Nodal para Ángela Aguilar tras nominación en Grammy El romance del año sigue dando de qué hablar, Cristian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en la pareja más comentada del regional mexicano y esta vez no es por escándalos o rumores, sino por un emotivo gesto que hizo vibrar las redes sociales. Todo esto ocurrió luego de que se diera a conocer la lista de nominados a los Latin Grammy, donde Ángela fue incluida, mientras que Nodal sorpresivamente quedó fuera de la premiación. La noticia de que Cristian Nodal no recibió ninguna nominación a los Latin Grammy sorprendió a todos, especialmente a sus fans. En un año donde el intérprete ha lanzado éxitos tras éxito, era difícil imaginar que su nombre no estaría entre los más grandes de la música. Pero como buen caballero, Nodal no dejó que esto le afectara y decidió mostrar su apoyo de una manera que derritió el corazón de todos. Ángela Aguilar, por otro lado, vive uno de los momentos más importantes de su carrera, gracias a la nominación de su álbum Bolero en la categoría de Mejor Álbum del Año. Este disco, una propuesta fresca que reinterpreta a los clásicos boleros con un toque moderno, ha conquistado a la crítica y al público. Pero lo que realmente encendió las redes fue el tierno mensaje que Nodal le dedicó a Ángela tras su logro, porque si algo sabe hacer Nodal es demostrar su amor públicamente. En medio de la emoción por la nominación de Ángela, Nodal no tardó en expresar su orgullo y cariño por su pareja. A través de una historia de Instagram, donde compartió la publicación de Ángela celebrando su nominación, Nodal escribió ¡Qué orgullo! ¡Felicidades! Junto con un emoji de corazón y la canción Contigo en la distancia, interpretada por la mismísima Ángela en su álbum. Este simple pero emotivo mensaje hizo que los fans de la pareja enloquecieran. ¿Quién no quiere un novio que te apoye de esa manera? Todos merecemos un Nodal en nuestras vidas. Pero eso no fue todo, ya que muchos comenzaron a especular que este detalle fue una muestra más de lo sólido que es su relación, especialmente después de los rumores que surgieron por su rápido matrimonio tras su ruptura con Casu. La relación de Nodal y Ángela ha sido tema de conversación desde que decidieron formalizar su romance poco después de que Nodal terminara su relación con la cantante argentina Casu. A pesar de los comentarios malintencionados sobre lo rápido que se casaron, ambos han demostrado que su amor es verdadero. Y este gesto público de Nodal es prueba de ello. Los fans de la pareja no tardaron en reaccionar. Comentarios como Como son la pareja del año, Nodal es el novio perfecto y Ángela y Nodal son perfectos, inundaron las redes sociales. A pesar de la ausencia de Nodal en las nominaciones, el cariño y respeto entre ambos es algo que sus seguidores adoran ver. Mientras los Grammys se acercan, todos los ojos están puestos en esta joven pareja. La carrera de Ángela va en ascenso y aunque Nodal no esté nominado este año, no cabe duda de que su apoyo incondicional a su esposa lo convierte en un ganador en el corazón de sus fans. Muchos ya se preguntan si ambos aparecerán juntos en la alfombra roja de los Grammys y cómo seguirán mostrando el mundo que su amor es real y sólido. Lo que está claro es que esta relación ha capturado la atención del público y promete seguir dando de qué hablar. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.